en San Juan del Urigancho, y me parece que en lo inmediato al menos hay buenas noticias. Señor Dumler, buenas noches. Hola Enrique, un gran saludo para ti y para todos los escuchas de TV Perú. Y sí, comentarte que hoy viernes en la mañana hemos realizado una visita de inspección a los puntos más altos, esto en ingeniería le llaman las cotas más elevadas de San Juan del Urigancho, a 500 metros, y hemos verificado que razonablemente la presión ha regresado de agua y ya tienen todos el 100% de suministro de agua a estos momentos. Perfecto, entonces bueno, esa es una noticia como decía Buena, usted había dicho ya precisamente que a lo largo de estos días se iba a restablecer el servicio y esto ha ocurrido. Recuérdenos por favor, porque usted ha señalado que lo que ha pasado en realidad ha sido el mal menor, que este corte de agua se ha tenido que dar para evitar un aniego trágico en realidad como el del 2019 y que hay una complicación con las obras precisamente derivadas de lo que ocurrió entonces. ¿Cuál es la situación? Sí, a ver, primero vamos a la infraestructura y la solución final. El colector matriz donde vierten todas las aguas residuales de San Juan del Urigancho es el que se denomina Canto Grande. Este es un colector que fue puesto en operación en 1977, tiene más o menos unos 18 kilómetros de longitud y cuando se hizo, se hicieron los estudios de ingeniería y la construcción del tren eléctrico, una parte de este, de la, digamos de las zapatas del tren eléctrico se superponían a la estructura de la tubería a este colector. Se hizo entonces una especie de U, si quieres una especie de herradura que se llama Bypass, para que no hubiera interferencia de ambas infraestructuras. Eso se hizo, fue entregado ese Bypass de 3.5 kilómetros en el 2013 a Cedapal y bueno, ese Bypass es el que se fracturó y tuvo este problema del aniego en el enero de 2019 con las consecuencias que ya conocemos. No voy a entrar a los detalles, pero recordarás, fue probablemente el percance reputacional y de pérdida de operatividad más grande de todos los 57 años de historia de la empresa y efectivamente la urbanización, los jardines, 300 casas quedaron inundadas con residuos fecales a metro y medio, 10 días. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Bueno, primero, un nuevo diseño de ingeniería, este diseño de ingeniería se concluyó en el 2019 que no es sino una especie de herradura más grande sobre la inicial, se ha hecho, está en plena construcción, un nuevo Bypass que concluye y debe zanjar esta historia en noviembre del presente año. Esa infraestructura definitiva, porque creo que es muy bueno aclararlo, tiene un nuevo diseño de ingeniería, como te había dicho, y la obra estaba prevista hacer en 440 días. No es un sistema simple de resolver. Se ha trazado, sí se ha trazado, pero no por efectos directos de nuestra supervisión o de nuestra operación, sino básicamente, si tú recuerdas, toda la actividad de construcción estuvo paralizada entre marzo y junio-julio. Y entonces, toda, toda. Y este, justo el colector que empezaba el proceso constructivo, también quedó paralizado. Pero bueno, asumimos las responsabilidades y, evidentemente, cuando sucedió un nuevo colapso de la tubería, esta, del primer Bypass, ¿no? El primer Bypass en el tramo C1, C2, es otro tramo, es otro sitio de esa tubería antigua, ¿no? Bueno, eso sucedió el 4 de septiembre último, esperábamos que las bombas empezaron a funcionar, pero se tomó la decisión de evitar que surgiera un nuevo rebose en las aguas residuales y la historia la conocemos, se cortó el agua y, claro, podemos explicarlo como quieras y pedimos las disculpas por el malestar, pero no íbamos a llegar a la situación del 2019 porque eso es mucho más difícil de controlar después de limpiar y el impacto es mayor. Así es. Ahora, usted ha señalado que se va a solicitar una indemnización de 81 millones de soles. ¿A qué entidad exactamente es la que se demanda esta indemnización? A ver, el concesionario de la línea del tren eléctrico es la OIATU que absorbió a la autoridad autónoma del tren eléctrico, ¿no? La reparación total hasta el 30 de junio, o sea, falta aumentarle este episodio, ¿no? Porque es una reparación civil, etcétera, tendrá que hacerse y estamos en coordinación. Ya se dio la instrucción para, conjuntamente con el procurador del Ministerio de Transporte, se exija esta reparación. Finalmente, valgan verdades, Enrique, esta es plata de todos los peruanos, de los limeños, es de nuestra plata que ha salido ese bolsillo para efectuar esta reparación y estamos en el derecho de que una infraestructura que habitualmente debe durar 70, 80 años, hubiéramos tenido probablemente más cuidado en el sexto año empezó a producirse estos desperfectos, ¿no? Y seguimos arrastrando eso. Es el concesionario del tren eléctrico que me parece que está manejado por AENSA ahora, ¿no? Ex Graña y Montero, ¿no? Es la empresa responsable en este caso. Sí, y evidentemente, además, respecto a los temas técnicos, nosotros nos referimos estrictamente al informe de Contraloría General de la República, porque hay varios informes, uno del Colegio de Ingenieros, otro del Ministerio, hay peritajes, etcétera, pero la causa no es concluyente y probablemente sean varias que se conjuguen eso. Una es que el diseño original estaba hecho muy cerca de las zapatas del tren y la vibración del tren hizo perder la compactación del tubo. Otros que hubo manipulación externa, otros señalan que el tipo de tubo que se escogió para eso, que tiene un grosor bastante pequeño, es diferente al que ahora hemos puesto de un nuevo tubo de polipropiedad de alta densidad de 2 pulgadas de espesor, ¿no? Entonces, estamos tratando de que no se vuelva a repetir en las próximas décadas, esperamos que dure 80, 100 años, no se vuelva a repetir un fenómeno como el que ocurrió en el 2019. Ojo, esta tecnología va a 9 metros, está enterrada a 9 metros y la estamos haciendo bajo la superficie. Por eso es que este es un diseño de ingeniería nuevo y lo que llamamos tecnología Trenchless. No es fácil, no es como poner un tubo expuesto, ¿no? Está bajo tierra a 9 metros. Esa explanada de Pirámide del Sol es el punto más bajo de lo que podríamos decir es casi toda una cuenca, ¿no? San Juan del Urigancho, ¿no? Bien, bien, perfecto. Bueno, comunicada entonces, esta buena noticia le quería preguntar sobre los comentarios hace un par de días del presidente que dijo que se estaba por tomar una decisión con CEDAPAL. ¿Esto tenía que ver con esta situación? ¿El presidente ha conversado con usted? ¿Tenía que ver con el restablecimiento del servicio del agua en San Juan del Urigancho? ¿Ha podido hablar al respecto? No. Bueno, básicamente eso, pero si tú recuerdas, Enrique, el día miércoles con el premier vellido empezamos y abrimos las válvulas. Eso fue también transmitido por todos los medios de prensa. Empezamos el reabastecimiento de paulatino de la ciudad. Esa fue la fecha que ofrecimos desde el directorio. Se cumplió con la fecha que empezamos a restablecer el servicio de agua. Y creo que ahorita la prioridad, y no digo que no sea relevante, porque estaremos coordinando, haciendo una mesa técnica conjuntamente con el ministerio y revisando la necesidad de hacer algún tipo de reingeniería. Lo básico ahorita es concentrarnos en terminar, ya está en turno de 24 horas, y la fecha, nuestro deadline es noviembre, cuando tengamos entregada a la población y a la ciudadanía y decirles, señores, ya la posibilidad es mínima, es muy remota de que pueda suceder. Hemos hecho la reparación definitiva y estamos poniendo el colector matriz. Ojo, porque hay bienes, se rompió la tubería, esperen, una cosa es que se rompa la tubería matriz de desagüe de un distrito, por supuesto es el más grande distrito del país, y otra cosa es que producto de, cuando tú lanzas agua por horas o breves momentos, a veces las tuberías sufren mucha presión y se dan, pero esas son reparaciones de pocas horas, esta es una reparación que nos está costando meses de acuerdo al planning proyectado. Claro. Ahora, para ya terminar con siempre los temas que están en la preocupación de los usuarios, se habla ahora mismo de la posibilidad de incremento de tarifas. ¿Existe eso? ¿Eso está puesto sobre la mesa? ¿Hay esa perspectiva? Nosotros presentamos quinquenalmente algo que se llama PMO, que es el plan maestro optimizado a través de la SUNAS. La SUNAS es quien revisa nuestro plan maestro y autoriza la incorporación de incrementos tarifarios. Pero esos incrementos tarifarios están hechos en base a las nuevas infraestructuras que se van a seguir desarrollando y tratar de mejorar el servicio. Y me explico, porque esta es data oficial, es data estadística. En Lima, 93% de los que habitamos en la capital tenemos conexión domiciliaria. Es la mejor cobertura del país, lejos de varias ciudades. No obstante, en términos absolutos, Enrique, ese 7% representan 800.000 personas que todavía no tienen ese servicio. Hemos hecho un plan para ir escalando proyecto por proyecto y cerrar la brecha hacia el 2030. De acuerdo a las previsiones presupuestales y de acuerdo a los recursos financieros de CEDAPAL, el 2030 vamos a llegar a cobertura universal. Y ojo, el 2030 no vamos a hacer 11 millones, vamos a hacer 13.5, 13 millones y medio de los que habitemos esta capital. Ese es el tránsito, cubrir la brecha y ganarle la velocidad. Ahora, esto por nuestro paso y porque tú lo conoces, ninguno de ningún especialista en 1990, que éramos 5.5 millones de limeños, te hubiera dicho que en el 2020 éramos 11 millones de limeños. Es la única ciudad de América Latina y el Caribe que se ha duplicado en 30 años. Producto del centralismo y de miles de cosas. Productos de la migración, etc. Este problema es muy difícil con una ciudad que no ha planeado este desarrollo. Porque, claro, tú le dices, no tiene agua. Señor, usted lo tenía en su catástrofe, usted tenía planificado que esto iba a ser una zona de expansión urbana, y entonces el agua está yendo como parche a la mala planificación que ha existido en nuestra ciudad. Y claro, es un tema que hay que trabajarlo conjuntamente hacia adelante. Es una consecuencia más... En cerros, en cotas altas, donde es más difícil cada vez... Mucho más difícil. Si le solucionas el problema del agua, no le has solucionado el problema de la vivienda, ni las pistas, ni las veredas, ni los parques, ni los jardines, ni el hábitat, ni los colegios, ni las postas, ni los mercados. Sigue siendo una complicación. Sé que el agua es básica para la vida humana, pero estamos hablando de tener una ciudad sostenible para todos, y que todos tengamos una mejor calidad de vida. Y no va a ser una ciudad sostenible mientras siga creciendo precisamente a nivel de los cerros, porque efectivamente, como usted señala, el agua es mucho más caro instalarla ahí, el saneamiento es mucho más complicado, y evidentemente se exige un esfuerzo de planificación que sin duda va más allá. Francisco Dummler, gracias por estar con nosotros hoy, bueno, compartiendo esta buena noticia y explicando esta problemática que, como nos queda claro, no es nada sencilla. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ti, Enrique. Un saludo nuevamente. Vamos a ir a una pausa y...